Lo dijimos desde el inicio, somos un gobierno de diálogo. Creemos que es el único mecanismo para llegar a acuerdos. Creemos en los lojanos como una sociedad culta que antepone los beneficios comunes, el respeto a la propiedad privada, el derecho a trabajar con seguridad y que puede levantar su voz sin necesidad de llegar a la violencia. Creemos en ti, Loja. Respetamos tus derechos, respetamos tu trabajo. Queremos tu seguridad e integridad. Por Loja, por la paz de nuestras familias, convivamos pacíficamente.